En la pantalla se observa una ecuación exponencial que a diferencia de las ecuaciones exponenciales que se han estudiado hasta ahora, no es posible resolver haciendo que las bases sean iguales. Pues de ninguna manera podemos hacer que 3 sea igual a 7 o que 7 sea igual a 3. Cuando se tienen ecuaciones exponenciales donde no es posible igualar las bases, entonces hay que utilizar logaritmos. Puede utilizarse logaritmo decimal o logaritmo natural. De la siguiente manera. Primero se aplica logaritmo, en este caso voy a aplicar logaritmo natural a cada uno de los miembros. Logaritmo natural del primer miembro será igual a logaritmo natural del segundo miembro. Al aplicarle logaritmo natural a cada miembro estoy equilibrando la ecuación y sigue manteniéndose la igualdad. Luego hay que aplicar algunas propiedades de logaritmos. Una de las propiedades de logaritmos es que el exponente puede pasar adelante del logaritmo como coeficiente. Entonces, 2x menos 5 pasa como coeficiente delante del logaritmo de 3. Lo mismo ocurre con 4 menos 5x, que es el exponente de 7, pasa como coeficiente al logaritmo de 7. Luego se distribuye tanto el logaritmo de 3 como el logaritmo de 7. 2x por logaritmo de 3 menos 5 por logaritmo de 3. 4 por logaritmo de 7 menos 5x por logaritmo de 7. A continuación, lo que hay que hacer es anotar todas las variables en el primer miembro y todos los términos que no tienen la variable x en el segundo miembro. 2x, logaritmo de 3, que tiene la variable x, se queda en el primer miembro. Y menos 5x, logaritmo natural de 7, que se encuentra en el segundo miembro, pasa al primer miembro como más 5x, logaritmo natural de 7. Así de esa manera, los términos que contienen a la variable x se anotan en el primer miembro. 4, logaritmo natural de 7, se mantiene en el segundo miembro, porque en el segundo miembro se encuentran los términos que no contienen a la variable x. Y menos 5 del primer miembro, pasa al segundo miembro como más 5, logaritmo natural de 3. Y así, de esta manera, se logra que las variables x, que es en el primer miembro, y los términos independientes en el segundo miembro. Continuando con el ejercicio, se factoriza la variable x, esta variable x, que se encuentra aquí y aquí, en ambos términos del primer miembro, se factoriza, quedando entre paréntesis, 2, logaritmo natural de 3, más 5, logaritmo natural de 7. Una vez factorizada la variable x, este otro factor, que acompaña a la variable x, pasa a dividir. Quedando 4, logaritmo de 7, más 5, logaritmo de 3, entre 2, logaritmo de 3, más 5, logaritmo de 7. Esta expresión puede resolverse en una calculadora científica. Se abre paréntesis y se anota el numerador. 4, logaritmo natural, que es esta tecla, ln, de 7, más 5, logaritmo natural de 3, más 5, ln, 3. Cierro paréntesis, dividido, y abro otro paréntesis para el numerador. Y abro otro paréntesis para el denominador. 2, logaritmo natural de 3, más 5, logaritmo natural de 7. Cierro paréntesis, y el resultado es un entero y toda esta fracción decimal. Redondeamos el resultado a 5 decimales, y así queda resuelta esta ecuación exponencial. Algunos profesores también permiten que el resultado de la ecuación exponencial quede así como se observa aquí, sin necesidad de hacer este último paso con la calculadora. Ahora practique. Resuelva las siguientes ecuaciones exponenciales. Aquí están los resultados. Gracias. 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 Gracias.